El primer ministro de Turquía, Ahmed Tavodoglu, ha denunciado públicamente que las fuerzas gubernamentales sirias están llevando a cabo una deliberada política de limpieza étnica en los alrededores de Alepo. También ha comentado que aceptar a grupos de refugiados supone apoyar esa política, aunque en ese sentido ha puntualizado que Turquía continuará aceptando a refugiados. Las Naciones Unidas y la Unión Europea han presionado a Turquía para que abra sus fronteras. Tavodoglu señaló que solicitarle a Turquía que mantenga sus fronteras abiertas es una acción hipócrita por parte de aquellos países que han callado ante los bombardeos rusos en Siria. El paso fronterizo de Onkubinar permanece cerrado, salvo en casos de heridos graves y vehículos de ayuda humanitaria. Gracias.